Con este vehículo el problema es que tiembla mucho el motor, en ocasiones se escucha un fallo de un cilindro y haciendo una inspección visual, alcanzaste a notar como brinca la chispa, a ver si lo hace de nuevo, ahí está, el problema en esta ocasión se va a encontrar con los cables de encendido o los cables de las bujías. Si alcanzaste a notar como brincaba la chispa de este cable, salía y hacía contacto con la cabeza o tierra, esto porque ya no va a estar sellando bien los cables, se está fugando la corriente por acá. Vamos a ver como están internamente, en este, a ver si alcanzas a notar, el cable ya no está ese agujero que está ahí, no debería de estar, definitivamente están en muy malas condiciones esos cables de encendido, los vamos a reemplazar y a ver que resultados obtenemos. Para reemplazar los cables lo puedes hacer quitando uno a la vez, para que no te confundas en qué posición van, esa es la manera fácil de hacerlo, verdad, quitar uno a la vez, si ya quité este, pues pongo el que va en su lugar y de esa manera evito que me confunda. Si ya quitaste todo, si no sabes en cuál iba a cuál, esta es la manera de identificarlos. En estos coches viene un paquete de dos bobinas, esta es una bobina y esta es otra bobina. La bobina de arriba actúa o trabaja o ayuda al cilindro uno y el cuatro, no importa cómo los pongas, este es el del cilindro cuatro que está hasta atrás, uno, dos, tres, cuatro y este, este es el cuatro. Si yo los pongo al revés, no importa el uno y el cuatro o los que corresponden a esta bobina, porque se activa o dispara la chispa al mismo tiempo en las dos torres. Una chispa sale en fase de compresión y la otra en escape, se le conoce como chispa perdida, entonces la bobina de arriba es para el uno y el cuatro y no importa cómo los pongas, ya sea que aquí pones el uno y aquí el cuatro o al revés, el cuatro y el uno, no importa. Ahora, si inviertes, si pones los cables del uno y el cuatro en los del dos y el tres, entonces sí puedes tener problemas. Y la bobina de abajo corresponde a los cilindros dos y tres y vuelvo a lo mismo, no importa si las pones al revés, las puedes poner así y no hay problema porque disparan al mismo tiempo el cilindro dos y tres y esa sería la manera de identificar. Claro, la bobina de arriba es para el uno y el cuatro y la bobina de abajo es para el dos y el tres. Ya sabiendo eso, pues puedo quitar todos, ¿verdad? Y te digo, si te quieres ahorrar problemas, pues cambias uno a la vez. Ya que insale los cables de encendido nuevos, la diferencia es notable, el motor no está más tranquilo, más parejo. Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.